¡Suscríbete al canal! Bueno, la idea de esta salida es llegar a un lugar llamado Aguas Dulces, un lugar muy vistoso por las fotos que vi, no lo conozco, pero se lo ven muy lindo, que queda en el río Huachacorral, saliendo desde Alpacorral, al norte de Alpacorral, unos 5 kilómetros al norte de Alpacorral. ¡Suscríbete al canal! 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 Con las botas Ahí completamos Con las botitas Completamos Ay, 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 la perdí La perdí La perdí, la perdí, la perdí Llegaremos Pasaremos La perdí, la perdí La perdí, la perdí La perdí, la perdí ¡Gracias! 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 Vamos a ver si está a la vuelta No se va a que me agarre la lluvia ¡Venid, señora vaca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si se ha decidido, se me apanemos! ¡Gracias! I'm trying to hide From the demons inside my mind There's nowhere to go No matter how hard I try ¿Por qué no me desabas? ¡Otra! No quiero seguir la verdad ¡Muy sueldo! ¡Muy sueldo! ¡Muy sueldo! Se podrá pasar Martín Pescador Se podrá pasar Y no quiero que el despacio ¡Muy sueldo! ¡Muy sueldo! ¡Muy sueldo! ¡Muy sueldo! Si es chup, si nos está pasando por acá, parece.